¿Qué es la situación de los profesores? Es de abril, mayo, que empezaron a negarse nuestros derechos, es decir, como profesores auxiliares no nos han contestado preguntas que hemos hecho sobre nuestra posición, es decir, la continuidad y respeto a nuestros derechos humanos. Resulta que en tiempo y forma hemos presentado documentos y hasta este momento ha habido un silencio casi sepulcral en el cual no hemos tenido respuesta. No se nos ha pagado el mes de mayo, junio, julio y ahora agosto. Pero lo que nosotros estamos solicitando, pidiendo, exigiendo que permanezcan nuestros derechos. En la universidad, que es el alma mater, el alma de la madre, que se supone que es limpia, que se tratan las cosas con transparencia, todas estas cosas de querer torcer la ley para extorsionar, intimidar al trabajador, imponerle miedo y darle inseguridad laboral, es corrupción. Y nosotros no estamos en disposición de ser cómplice con la corrupción, sino con la solidaridad. En ese sentido, demandamos a las autoridades de la universidad que respeten nuestros derechos y que los reivindiquen de acuerdo a ley. ¿En qué se han basado las autoridades para estar violentando y desconociendo estos derechos, ingeniero? Bueno, a la luz de la ley no tienen ningún basamento. Por eso hablo de extorsión, porque están extorsionando. Se basan en un falso razonamiento, que es que con la pandemia no hay presupuesto. El presupuesto de la universidad no puede ser tocado. Eso lo dice la Constitución de la República y las leyes del país, porque es un dinero sagrado para los obreros, los trabajadores y los profesores de la universidad. Están mintiendo, porque el presupuesto está. Tendrán otras motivaciones, quizás para darle un giro indebido a nuestro presupuesto. Y en esta misma situación, ¿qué cantidad de docentes hay de catedráticos? Bueno, entiendo que habemos cerca de 50 catedráticos. ¿Sólo del Departamento de Filosofía? De la Facultad de Humanidades y Artes. Ajá, que es a donde está la carrera de filosofía. Sí, sí, de filosofía habemos nueve. Ajá. Y hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Ninguna respuesta.